Palabras de un creyente próximo a morir El caso de David Así dice en Segunda de Reyes, capítulo 2 y el verso 1 Acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón. En el versículo se ven tres asuntos, un terminal acercándose los días de la muerte, un cristiano David, una instrucción dio órdenes a su hijo Salomón. La ocasión de estas palabras es en la recta final del rey David, así registrado en Segunda de Reyes, capítulo 2 y el verso 1. Para esta ocasión David tendría unos 70 años y notamos algunos signos que indican signos de un verdadero creyente. Su sentir fue estar interesado en los avances y en el progreso del reino de Dios sobre la tierra. No pensó tanto en sí mismo, sino en el bienestar de los que quedarían vivos cuando él saliera de este mundo. De modo que notamos aquí en sus palabras bondad, o lo que es lo mismo, un buen hombre, que la obra de Dios continúa. En nuestros tiempos sería que el evangelio continúe ganando espacio en el corazón de los hombres. Ha llegado la hora, la vejez se impone. Él ha sido un hombre fructífero, un hombre creyente, fiel al Señor, y ha llegado la hora de partir, entonces hay que dejarlo a otros. Y como he dicho, lo que tenía en esta época era unos 70 años. La vejez se impone. Era una práctica en Israel, usualmente en los sacerdotes que a los 65 años se retiraban del ministerio. Ahora notemos que él, a la hora de la muerte, lo recibió con fe. Tenía dominio sobre su raciocinio, palabras de fe, sobre su intelecto. Él no peleó con la muerte, la recibió tranquilo. Ha llegado la vejez, la muerte está rondándose a cerca, entonces él habla a su hijo Salomón y le preparan para algo tan importante como gobernar la nación de Israel. Se rindió ante la muerte. Han llegado los años, no puedo pelear con ellos, quiero mejor estar con mi Señor. Así que notamos aquí a un hombre moribundo y exhortando e instruyendo a su hijo Salomón a que se comporte varonilmente. Con seriedad, con honestidad, el reino de Cristo pertenece a todos los que son herederos de Dios. Y decimos esto porque en este tiempo escasea el hombre varonil. Para no extenderlo, hace como dos semanas, en la ciudad de Madrid, en España, se juntaron 700.000 sodomitas, hombres y mujeres. El hombre ha abandonado, o gran parte de la humanidad y de los varones han abandonado su senda de andar varonilmente. No nos sorprenden pues, y un signo de ello es que las mujeres están ocupando el lugar de los hombres. Así que, amado hermano, sea esta exhortación y estas palabras para varias cosas. Primero, que es una gran bendición cuando Dios le revela a un hombre que los días de la muerte han llegado. Y en este caso más, en la vejez. Él los recibe con fe, tranquilo, quieto, da instrucciones buscando el beneficio de los que se van a quedar. Con lo cual, repetimos, es un signo de verdadero creyente o de bondad en su corazón. La bondad reinaba en su hombre interior. El amor es notorio en él. Y le dice a Salomón, si tú quieres andar seguro, próspero, progresar y que la bendición de Dios esté contigo, esta es la clave. Confiar en Dios en su palabra y obedecerle. No hay, pues, mejor testamento de un padre para con un hijo que este que enseñarle a confiar en Dios. ¿Cómo concluimos? Señor, ten misericordia de nosotros. Los tiempos como tú nos ha enseñado y como nos ha revelado en tu palabra hay densas tinieblas. Abre nuestros ojos, ilumínanos, llénanos de tu bondad. Y enséñanos a ser bondadoso con otro. Y enséñanos también en todo tiempo a tener fe. Y cuando venga la hora de la muerte, estemos confiados en ti. Que mejor es estar con Cristo que estar en este mundo. Señor, sé propicio a nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video